hola gente estamos en una nueva vídeo reacción voy a estar aquí con carl gz el tema alquimia este tema me lo recomendaron por un consejo de preguntas que hice en la historia de instagram luego lo puse a votación en una encuesta y ganó gente así que está acá después de haber pasado por la recomendación y la encuesta usted lo votaron así que sigan en mi instagram que también sirve y bueno gente ahora vamos a reaccionar pero quiero decirle que se pasen a mi tema en la descripción por favor y apóyame en mi música y el que tiene que ver el blog vamos y decir que el gz por un tiempo fue de mis preferidos hasta que lo deje de escuchar simplemente lo deje escuchar creo que me fui por otro lado en la música de la verdad y todo eso y lo aparte demasiado que el gz pero era uno del rapero que más me llevaba y bueno gente a volver con carl gz aparece buenas noches le habla un fracaso escolar el sistema me quitó motivaciones para estudiar pregunta el civil de todo y no querían contestar porque el ignorante no debate siempre va a probar la inteligencia no la da un papel con dígitos se demuestra con propiedad respetando al prójimo al fin al cabo el dinero solo son números como le dais tanta importancia algo tan efímero el que más tiene no es afortunado sino pobre porque si pierde pierde más que cualquier hombre artistas derrochan soberbia humildad la esconden en el cartel su nombre tiene que ser más grande estáis en caverna invernan como platón cuando me duele el pecho lo escondo con alcohol crean vivión de la gente y te mostrarán como son la palabra hipócrita me encanta usarla en cada persona que conozcas podrás verla no puedes cambiar la imagen de verdad que tenéis de pierdas porque luego lo demostré son dos metéis esa mierda por las aceras de la cita y yo aprendí este baile son unos jaimes hago rap que no lo entiendes el mundo es hostil y la felicidad depende de que te quieras a ti mismo tú no seas fan de nadie no suelto el micro todo ciego ni aun queriendo estoy conociendo al enfermo mental que llevo dentro solo sé que no sé nada sobre el paso del tiempo lo complejo y poderoso es simple aire en movimiento reflexiona que pensará un policía de ti que eres un delincuente o que va a fumar hachis de gratis pilla el ventolín que si que tos muy yanquis vida en crisis bomba al meeting muerta al nazi duro de mí cada vez que me miro en ese charco realizó ver a casas de abuelas y narcos marco mamá se marchó en barco es difícil vivir entre olas atrapados en un marco el camino se hace difícil con niebla mis dientes muerden mi lengua pa que no hable nadie se acuerda del anciano abandonado que tiembla sólo se hablar mierda y tú qué haces venga ven ven vengate de mí si tienes huevos habrá estos de triángulos geometrías de lego tengo miedo a que se muera el árbol si no riego estarse con mi hombro sólo se importa el dinero el eslabón de la cadena está cromado en plata y mi canción es una pena pero está todo guapa resurrección después la cena y judas lo mata al bolo sin maleta sobrevaloráis la ropa mi nombre como mi hombre adrián es la reliquia mi canción es una pena pero está todo guapa resurrección después la cena y judas lo mata al bolo sin maleta sobrevaloráis la ropa mi nombre como mi hombre adrián es la reliquia la sensación de cuando pierdes bola y media por mi madre por la clinch esta ciudad me agobia sangro con las letras practico alquimia un tema muy muy bueno me re gustó lo re disfruté a medida que pasaba creo que de verdad al que se está es de uno de los que más me lleva no sé si también es por la letra pero creo que es más la voz el flow que le mete y el sentimiento de verdad me parece buenardo y bueno gente espero que hayan disfrutado conmigo este tema a mí me gustó me lo pasé bien y no te olvides de dejar tu like de suscribirte y también de pasarte a mi tema en la descripción si quieres escuchar algo de lo que es mi música y bueno gente recuerda que estás aquí es porque el rap nos unió